Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Génesis y don Gabriel. Bienvenidos ambos. Gracias. ¿Cuál es su casa? Mi casa es que le vengo a pedir al papá de mi nieta que por qué se alejó tanto de ella y quiero que se vea porque igual siento que él toma mucho. Y eso es lo que yo le quiero pedir, que se trate eso y que esté más presente con la niña. ¿Usted tiene el cuidado de su nieta? Sí. ¿Qué edad tiene? Once. ¿Y desde cuándo que tiene los cuidados? Desde el 2016. ¿Y por qué? Porque falleció la mamá de ella y como yo la había criado el año tres meses, había estado conmigo y con la mamá, me dieron el cuidado personal. O sea, ¿la crió siempre usted? Claro. ¿Y por qué no los papás? ¿Ni la mamá ni el papá? No, porque la mamá vivía conmigo, pero después se metió a la droga. Ah. Entonces, ella vivía conmigo y con la niña. Entonces, si bien vivían juntas, ¿era usted quien ejercía efectivamente los cuidados? Sí, yo era la que ejercía. ¿Su hija estaba involucrada en adicciones? Sí. Y este caballero, ¿usted es el papá de la niña de 11 años? Sí. Doña Gérez, viene a pedirle que se vincule más con la niña. ¿Eso no está ocurriendo? ¿No está visitando a su hija? ¿No está relacionándose con su hija? Es que mire, señora Carmen, yo, no, depende de mí, depende mucho de mi trabajo también. A ver, explíqueme. Porque yo tenía las visitas a los quincenas y a los fines de mes. Ya, estaba quince días. O sea, yo pedí eso, ¿por qué? Por el motivo que, cuando tengo plata. ¿Por qué vive muy lejos usted? De ellos, sí. ¿Dónde vive usted? En los espejos. ¿Y la niña? En la Florida. Ya no es tan lejos, pues, caballero. No es que tenga que comprar un pasaje de avión y movilizarse. Sí, también es cierto. Entonces, ¿será dinero o serán ganas? Es que, bueno, eso que le digo, mire, no depende mucho de mí, porque a veces yo trabajo hasta los días sábados, yo soy un hombre que vivo con mi hermano y papá, y yo ocupo los días domingos para hacer mis cosas, para lavar mi ropa y todo eso. ¿Y su hija cuándo? Entonces, ¿usted no tiene tiempo para ser papá? Sí, sí, tengo tiempo, pero como le digo, a veces yo también voy a ver a mi hija allá y ella sale. No, que voy para donde, no sé, para donde hay un familiar de ella. ¿Pero se coordinan antes o llega de repente usted? Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que él, el año pasado, él cumplía más, pero este año él como que se alejó. Él vio a la niña antes del día del papá, que eso estamos hablando... ¿Junio? Mayo. ¿Junio? Claro, junio. 19, 20, junio, por ahí el día del papá. Y vino en octubre de nuevo, y de ahí no la... Por ser pasó... O sea, cuatro meses entre una relación y otra. Mi nieta quedó con el regalo al día del papá. El problema ahora es que él la habla por WhatsApp, pero ella no quiere contestarle, no quiere contestarle. Entonces yo le digo, pero hija, contéstale. No, es que no quiero. ¿Cómo en cuatro meses no va a tener un minuto, una hora durante un mes para ir a ver a su hija? Es que por eso es que no sé por qué mi hija también está enojada conmigo. Porque no va, pues, caballero, parece obvio, ¿no? Es que no, es que hay otras cosas que también le dicen. ¿Qué le dicen? Que el papá no la va a ver. Sí, porque yo soy alcohólico, y no es tan así, porque yo soy un hombre responsable. La señora lo dijo al principio, que ella quería que usted también recibiera un tratamiento porque tendría problemas con el alcohol. ¿Usted niega eso? Sí, porque yo soy, mire, si usted viera mi expediente de trabajo, yo soy un hombre súper responsable. Fue un hombre alcohólico, no iría a trabajar. No necesariamente, esa es generalmente la caricatura que se relaciona rápidamente con las personas alcoholizadas, que dejan todo, que dejan todo botado, pero hay grados de alcoholismo que sí, la gente sigue trabajando. No es garantía de nada. Sí, pues. ¿Tiene o no tiene problemas con el alcohol? Yo considero que no. ¿Usted considera que no? Pero consume alcohol, entonces. Sí. ¿Con qué frecuencia? Muchos fines de semana, a veces día a semana también. Pero todos los días no. ¿Día por medio? No tan así. No tan así. ¿Tres o cuatro días a la semana? Tres días. ¿Y cuánto? Estas tres veces que consume, ¿son tres veces que termina ebrio? No. ¿Medio ebrio? Yo diría que por ahí. Por ahí. ¿Y por qué la señora creerá que usted tiene problemas con el alcohol? ¿De dónde cree que concluye eso? Lo que pasa es que mi nieta me hace el comentario. Por ser ella, ella siempre me dice. Sí, me dice es que mi papá toma. Y mi papá toma y pelea. Entonces, la niña aquí es la prioridad y yo soy la que todo este año la he visto sufrir. Llorar. Y este año te necesitaba más que nunca y tú desapareciste. Si no es necesario, yo problema de plata contigo no tengo. No tengo ni un problema de plata. ¿Se refiere al pago o la pensión? Claro. Él nunca ha tenido problema de la pensión. Nada. Yo encuentro que él es muy buena persona, pero necesita ayuda. Necesita ver a un psicólogo. No sé por qué él... ¿Usted está convencida que si él tuviera un tratamiento para su adicción al alcohol, seguramente tendría una mejor relación con su nieta? Sí. Porque ella lo ama. Lo ama mucho. Pero igual sufre. Sufre con que no la vayan a ver. Sufre que le hayas dicho el otro día que ella iba a tener una nueva mamá. ¿A qué se refiere con eso? Quiero llorar en la casa. Mira, eso fue lo que me contó. Me dijo... No, yo no le dije eso. ¿Qué le dijiste? Pero ella lloraba. Y a mí me da pena ver llorar a la niña. Señora Carmen, permítate la palabra. Sí. Porque, ¿sabe qué? Yo hace cinco meses quedarme con una niña. Y ella tiene una hija. Ya. Ella le contó que yo andaba con esa persona. Yo, el día que fui a ver a mi hija, yo le dije, ¿sabes qué voy a tener...? O sea, ella misma, mi hija, me dijo, voy a tener una mamá nueva. Y... O sea, una... ¿Cómo es que me dijo? Una madrastra y una hermanastra, dijo. Pero lo dijo así en buena, no se puso a penar ni nada. Ya, ¿y...? Y eso, no sé de dónde es esa cosa, que mi hija se puso a llorar. Lo que pasa es que ese día yo estaba ahí. Entonces, ¿qué fue? Que te dijo que ustedes tenían una cita al cine con ella, con la niña, contigo. Y ella fue lo que te dijo. ¿Qué fue lo que te dijo? No quiero que tú tomes cuando salgas conmigo. Fue eso. Y tú le dijiste, ah, le voy a decir a... Yo no sé cómo se llama, a mi polola que te rete. Y ella te dijo, ella no es mi mamá. Y tú, que le habías contestado, es que ahora va a ser tu mamá. Y ella lloraba. ¿Senta en el sillón? Yo no le dije nunca. Entonces, no sé, ella lo... No sé qué le habrás dicho tú, que lo recibió. Pero quedó llorando y te cortó. ¿Te acordás que te cortó? Yo no le dije nada más. Y ahora por eso no quiere contestar. No me acuerdo bien, sí, no me acuerdo lo que me dice usted, pero no le he dicho nada más lo que me dijo a mi hija. No sé, a lo mejor tú no crees que es malo, pero para ella se siente, porque ella sabe que tuvo una mamá y que tú le digas que va a tener otra mamá, a lo mejor ella la acepta. Yo no le dije que iba a tener otra mamá. No sé, pues que ella fue lo que me dijo. A lo mejor ella piensa eso, pero... Yo, lamentablemente, yo tengo que rehacer mi vida también. Yo creo que nadie está en contra de que usted rehaga su vida, su vida emocional. Y bien lo dice Doña Génesis, tiró una frase y dijo, a lo mejor ella lo acepta. Claro, probablemente, y está bien, que la acepte y ojalá llegara a tener una relación y a quererse. El problema, y a lo que se refiere Doña Génesis, es la forma y los momentos propicios para aquello. Porque si la niña no conoce a esta señora, difícilmente le puede decir mamá de la noche a la mañana. Difícilmente va a tener una relación madre-hija desde el primer día. Porque eso puede que se dé con el tiempo. No en dos días ni en dos horas. Menos aún si ni siquiera la conoce. Ni la ha visto. Sí. Por eso yo quería salir con mi hija para que la conociera. Pero si ella quiere salir, pero lo único que te pidió es que tú no tomaras cuando salieras con ella. Eso fue lo único que pidió. Pero si yo no voy a tomar saliendo con una niña chica y con mi hija y con mi pareja, ¿cómo voy a tomar? Si fuera esa la lógica, nadie tendría problemas con el alcohol, pero lamentablemente no es tan fácil. Su hija, por algo lo dice, ¿no? ¿Lo habrá visto? Quizás. ¿Cómo que quizás? Usted es el protagonista de esa historia. Debe saber. O está tan bebido que ni se acuerda de lo que pasó. No. Entonces, ¿habrá visto su hija eso? Yo creo que sí. Que pase nuestro psicólogo Pamela Lagos. Puesto un poco, no es directo, pero uno tiene un poquitito y se da cuenta que es real. Aquí hay consumo excesivo de alcohol, evidentemente, porque si no, uno tiene claro que no, nomás por la respuesta es no, no es capaz que sí. Hay pérdida de conciencia, hay situaciones en las que impuso a la niña con consumir alcohol, por algo la niña está pidiendo esto como condición para salir con el padre. O sea, no sé si tú en la entrevista personal pudiste ver otros indicios más claros. Sí, efectivamente, no, Gabriel, hay un problema. A él le cuesta asumirlo y lo primero que dices es no, 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 como dices tú, pero después cuando uno empieza a indagar un poquitito más, él reconoce que la policía lo ha pillado consumiendo en la calle, que ha tenido problemas familiares, que no ha habido discusiones y uno de los grandes problemas tiene que ver con eso. Esta niña ha visto discusiones familiares de su padre con la familia, con sus hermanos, principalmente, por el alcohol. Y eso la aterra, obvio, y es completamente entendible. Las pocas veces que ha salido las visitas son en la casa de la abuela y las pocas veces que ha salido con el papá a la casa de la familia paterna, esto termina en discusiones, en conflictos, siempre relacionados con el alcohol. El problema ahí es que la niña tiene las visitas en la casa de su abuela. Cuando ella va para donde su abuela no tiene ningún problema, el problema es cuando va él hacia allá, entonces ahora tampoco lo dejan ir para allá, entonces no la ve. Es que allá tampoco, yo nunca me he curado allá en la casa de mi mamá. Eso es lo que usted dice es mentira. No es cosa que yo sepa, a mí me lo ha contado ella. Ella me lo ha contado. Señor, creo que el problema no es dónde se embriaga, el problema es que se embriaga. Pero yo soy un hombre responsable y tengo derecho a hacer lo que yo quiero también. Hay un término que se llama el alcohólico funcional, que uno de los grandes problemas es que esta funcionalidad muchas veces sirve como excusa, que es el alcohólico que puede seguir haciendo su vida, puede seguir trabajando, cumple, sin embargo, en los horarios en donde no está trabajando, cae en el alcoholismo y eso es lo que está pasando acá. Que usted vaya a trabajar no hace que no tenga un problema. Que consuma constantemente, que incurren riñas por consumir, que, usted me lo dijo textual, la policía lo encuentra en la calle apagado, son problemas de alcoholismo. y hay otra razón que es la que nos tiene acá. Hay una hija de 11 años que ya está percibiendo que su padre tiene problemas con el alcohol y eso es quizás lo más importante de lo que está pasando y la razón por la que usted está acá. Hay una niña que perdió a su madre tempranamente por una situación muy similar, quizás en mayor magnitud, pero una situación que tiene que ver también con las adicciones y que ahora está viendo que el padre está en el mismo camino. Entonces, hay que ponerse un poquito, un poquito en los zapatos de esta niña que es lo que estaba hablando Pamela hace un rato. No es lo mismo que yo me encuentre con usted y usted esté borracho a que una niña que siente que depende 100% de ese adulto que es el adulto más cercano que le va a tener en su vida que es el padre y lo vea alcoholizado. ¿Me permite la palabra? ¿Qué sabe qué? Hace como un año que ella le dijo a mi hija que se había vuelto de la mamá. No sé de qué forma se la dijo, pero mi hija empezaba a caer desde la escuela y de ahí mi hija está mal. Yo evalué muy bien ese tema. La abuela ha actuado de una manera total y completamente empática y diligente con esta hija. Esta niña desde el fallecimiento de su mamá está con tratamiento. Las formas y la información que se le ha ido dando ha sido acorde y consensuada con la psicóloga que la ve desde hace muchos años y con quien tiene una muy buena relación. La abuela ha hecho el camino que corresponde. Le ha entregado la información a medida que la niña ha ido preguntando de la manera en la que la niña necesita saberlo y insisto siempre asesorada no solo ella sino también su tío que es el hijo el hermano de la mamá de esta niña con quien vive con quienes han generado una relación tremendamente bonita muy potente y mucho respeto por esta niña. A mí me impresiona porque esta es una abuela que se transformó en mamá de una manera muy potente y buscó ayuda se asesoró aprendió hizo la pega como se dice y no solo eso se nota en ella un nivel de habilidades parentales preciosa ve a la niña tal cual no la idealiza que es algo que a veces hacen mucho las abuelas sabe las cosas buenas sabe las cosas malas sabe cómo tratarla y pide ayuda cada vez y en eso quiero que usted esté tranquilo don Gabriel la entrega de información que recibió su hija fue de libro fue organizadita fue pensada fue programada no fue un arrebato no fue porque la abuela quiso sino que fue lo mejor que su hija necesitaba en ese momento porque a mí me mandaron a buscar varias veces ella misma por el nivel de de rendimiento que empezó a bajar desde que ella le dijo eso el rendimiento no fue por lo que supo de la mamá porque ella lo sospechaba fue que a ella no le gusta hacer videos entonces en el colegio le pedían videos yo ya no lo hacía entonces ahí bajó la nota pero ahora pasó y volvió a subir a un 6-3 ahora don Gabriel sin entrar a calificar qué puede ser peor o qué puede ser mejor pero creo que ninguna de las cosas es buena pero así como a usted le preocupa que conocer las circunstancias en las que falleció la madre puede afectarle a la niña en su rendimiento escolar y en su desarrollo de la personalidad usted no cree en algún minuto así haciendo un esfuerzo mire piense un poquito usted no cree que si la niña conoció las circunstancias en que falleció la madre y hoy sabe que el padre está aparentemente en el mismo camino ¿no le afectará en algo a la niña? yo creo que sí pero y las circunstancias entre que falleció la madre ¿las podemos modificar? ¿cómo no la intenta? ¿podríamos cambiar la historia como terminó la vida la madre? es que eso depende de ella porque ella le cuenta no se puede cambiar pues la historia de la forma en que fallece la madre las condiciones y razones por las que fallece ya no se cambian es un hecho en cambio las condiciones en que el padre vive las condiciones en que el padre se comporta las adicciones del padre ¿podrían cambiarse? sí entonces ¿cuál de los dos asuntos es hoy importante? ¿las condiciones en las que falleció la mamá o las condiciones en las que vive el padre? ¿mi condición? hágase cargo y escuche lo que le está diciendo Pamela porque es lo único hoy que podemos corregir y con eso afectar directamente la calidad de vida de su hija lo otro es un hecho que ya fue que ya pasó que la señora se lo contó que Pamela ya le explicó que fue con toda la asesoría de los profesionales que podían o tenían a su alcance y eso ya está en cambio su comportamiento su relación con su hija está fallando le está afectando y se puede mejorar acá hay una niña don Gabriel que tiene 11 años pero que casi que hace de mamá con usted le pide que no tome ella me contó que usted la llama para decirle ¿me puedo tomar una cerveza? y le dice no, toma agua y discuten de igual a igual usted con una niña de 11 años que es su hija que solo lo tiene usted y tiene a la abuela pero en las figuras centrales que deberían existir porque ayuda a que yo no esté ¿qué va a pasar? y ella siente que usted es un igual que es un amigo que tiene que cuidarlo ¿sabe qué me dijo su hija cuando yo le dije los psicólogos hacemos eso le preguntamos muchas veces a los niños cuál es el deseo más grande que pueden tener si pudiéramos hacer magia que ahí aparece lo que buscan cuando yo le pregunto eso a su hija ¿sabe qué me dijo ella? que mi papá deje de tomar que ordene su vida que tenga un departamento que deje de pelear con sus hermanos y que viva tranquilo no pidió ni un deseo para ella no pidió nada para ella pidió que usted tuviera una vida más ordenada para ella usted casi que es una preocupación es como si él fuera el hijo ella se preocupa de cuidarlo porque tiene miedo a perderlo no está haciendo el rol de papá ella no se siente protegida por usted ella siente que usted que ella tiene que cuidarlo a usted y eso es tremendamente injusto porque tiene 11 años debería vivir la vida sintiendo que el papá es un superhéroe que la va a cuidar siempre en cambio siente que ella tiene que hacerse cargo de la vida de usted ¿cómo se cambia eso Pamela? a mí me encantaría que don Gabriel hiciera terapia me encantaría que se tratara su alcoholismo que es lo primero que debería hacer y que además hiciera terapia de habilidades parentales para entender lo que es un papá que un papá no tiene excusa que usted dijo y acá la misma frase que usó conmigo no depende de mí depende de mi trabajo para un papá todo depende de uno uno se hace cargo uno sale adelante y uno saca garras y energía de donde sea con tal de que sus hijos estén bien no ha hecho nada de eso cuando yo le pregunto eso a su hija ¿sabe qué me dijo ella? que mi papá deje de tomar que ordene su vida que tenga un departamento que deje de pelear con sus hermanos y que viva tranquilo no pidió ni un deseo para ella no pidió nada para ella pidió que usted tuviera una vida más ordenada para ella usted casi que es una preocupación es como si él fuera el hijo ella se preocupa de cuidarlo porque tiene miedo a perderlo no está haciendo el rol de papá ella no se siente protegida por usted ella siente que usted que ella tiene que cuidarlo a usted y eso es tremendamente injusto porque tiene 11 años debería vivir la vida sintiendo que el papá es un superhéroe que la va a cuidar siempre en cambio siente que ella tiene que hacerse cargo de la vida de usted ¿cómo se cambia eso Pamela? a mí me encantaría que don Gabriel hiciera terapia me encantaría que se tratara su alcoholismo que es lo primero que debería hacer y que además hiciera terapia de habilidades parentales para entender lo que es un papá que un papá no tiene excusa que usted dijo y acá hizo la misma frase que hizo conmigo no depende de mí depende de mi trabajo para un papá todo depende de uno uno se hace cargo uno sale adelante y uno saca garras y energía de donde sea con tal de que sus hijos estén bien usted no ha hecho nada de eso yo estoy acá lo hablamos nosotros hablamos siempre en los casos antes de entrar y vemos posibles soluciones yo le prometí a su hija que iba a tratar y es lo que estoy haciendo estoy tratando de que usted abra los ojos que se trate su alcoholismo y que se transforme en un papá pero acá también hay una abuela que ha hecho bien la pega hay una niña que tiene tíos padrinos y una familia bien conformada y es una es una niña que tiene sus problemas por todo lo que ha pasado en la vida pero que lo han hecho muy bien que la han contenido muy bien yo le pediría a la abuela que si este papá no abre los ojos ahora no hace un tratamiento antialcohólico no hace una terapia de habilidades parentales y no decide transformarse en papá su nieta no necesita un hijo a los 11 años si él no despierta protéjala usted yo entiendo su angustia hablamos es que no me gusta verla sufrir y es tan chica y ha sufrido tanto y que tenga que sufrir ahora por el papá no me gusta por eso a eso se refiere Pamela que claro sufre porque trata de cambiar las cosas trata de ayudar al padre y el padre no reacciona esperemos que esta conversación care en lo profundo y que lo haga reaccionar y si no es así no es la niña la que tiene que soportar esa carga si porque acá su tío también tomaba cerveza y él le prometió que a los 30 años iba a dejar de tomar y se lo cumplió entonces todo lo que todo lo que se le ha prometido a ella se le ha cumplido pero por este lado no yo ya yo se lo digo a él esta va a ser la última instancia si tú no cambias Gabriel yo no voy a hacer nada más y voy a tratar de alejar a la niña de ti porque a ella yo veo como ella sufre entonces ahora te toca tú eres grande ya eres un hombre y eres la única que tienes y para los tribunales también es así un padre alcoholizado no tiene la capacidad para hacerse cargo de los cuidados que necesita una menor de edad y ante una solicitud frente al tribunal con los antecedentes que hay van a resolver lo mismo suspenderle o visitar supervisada y ordenar seguramente con toda certeza un tratamiento no le estamos pidiendo nada que un tribunal no le fuera a pedir si conociera los antecedentes ¿algo más? nada más que decirle a don Gabriel que su hija tiene una familia que la quiere se siente contenida tiene apoyo no sea usted la piedra de tope para que ella sea feliz hasta ahora lo está haciendo la mamá de él ella la depo por ser ahora yo ahora la voy a dejar la abuela la abuela paterna ahora ella se va a palar maravilloso porque le va a hacer falta el reflejo paterno si es que don Gabriel no toma las riendas de su vida muchas gracias don Gabriel nosotros siempre como programa tratamos de proporcionar las herramientas para que se solucione el drama que enfrenta una familia pero los años de experiencia haciendo este programa nos han demostrado que cuando se trata de adicciones no hay ningún resultado si quien hace las gestiones somos nosotros o son terceras personas la única forma de que la quien sufre la adicción tenga un apego al tratamiento termina el tratamiento y ser exitoso es que la acción comience en usted todo depende de uno todo depende de usted y aquí hay una hija esperando y una abuela atenta o dos abuelas atenta si usted le demuestra a doña génesis que va al consultorio sigue las indicaciones estrictamente cada uno de los pasos del tratamiento va a tener acceso a ver si usted sigue en la desidia y sigue justificándose de su actuar lamentablemente comparto pero absolutamente la decisión de doña génesis que es usted quien va a perder a su hija porque su hija un padre así no necesita y solo le hace daño así que queda entregado en su decisión ¿entendido? muchas gracias doña génesis harta fuerza porque todavía es joven todavía le queda vida para cuidar a su nieta y su nieta la necesita y con esto cerramos la necesidad y su just comen a tu as fu as 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 Gracias por ver el video.